¡Suscríbete al canal! El peor juego que habéis jugado vosotros de Dragon Ball Y yo he dado mi opinión, para mí, el peor juego de Dragon Ball, para mí, eh Para mí, opinión para mí, es el Dragon Ball Z Sagas ¿Por qué? Porque la jugabilidad es infumable Porque la historia, not bad, pero jugando en solitario ese juego, creo que no es bastante bueno Y vengo a dar mi opinión, vengo a enseñaros realmente lo que es el peor juego de Dragon Ball ¿Vale? Subí hace tiempo un vídeo sobre el Battle of Z, pero es que este juego, este juego se lleva la palma Es peor que el Battle of Z, que a fin de cuentas no estaba tan mal Bienvenidos al canal, si os gusta esa sección y queréis más vídeos de esta pedazo de mierda Podéis darle un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis Y qué os parece si empezamos con el peor juego, mi opinión, de lo que es el peor juego de Dragon Ball Para mí Bien, Saiyans, bienvenidos al peor juego de Dragon Ball Bienvenidos a Dragon Ball Z Sagas Me vais a decir, Mark, ¿eso qué es? Pues bueno, os lo voy a explicar ahora mismo Dragon Ball Z Sagas, videojuego que salió en 2005, después de la salida de Dragon Ball Z Budokai 3, videojuego que llegó hasta donde tengo entendido, a Estados Unidos Y no llegó en Europa, la zona donde estoy yo Yo recuerdo haberme pasado este juego, así que hablo con criterio Y para mí este es el peor juego de Dragon Ball que he jugado He jugado al Final Boat y sé que hay gente que no le gusta, pero a mí ese juego fue el juego de mi infancia Y en este caso me gusta para la época en la que está Pero es que este me lo pasé y me parecía una mierda cuando estaba la época de la Play 2 Y me lo sigue pareciendo ahora que está la época de la quinta generación Creo que es PlayStation 4 y demás Bien, os voy a explicar básicamente cómo iba este juego, ¿vale? Porque realmente lo que valoro para decir que un juego de Dragon Ball no me gusta o que es el peor Es la jugabilidad y el contenido En cuanto a contenido, este juego no es que fuese mediocre del todo Pero no estaba mal, pero en jugabilidad es que es una bazofia Es una bazofia Y os animo, que en la descripción tenemos mi Twitter A que, pues bueno, pues os animo que colaboréis y me digáis cuál es el juego que menos os gusta de Dragon Ball Bien, al principio teníamos un menú con el Play Sagas Que es la historia, el tutorial, el modo Pendulum Que se desbloquea al completar la saga, ¿vale? Las sagas Y aquí solo tenemos hasta la saga de Cell, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando completas la saga de Cell tienes el modo Pendulum y puedes usar a Broly Los personajes que puedes seleccionar jugar aquí Creo que son Piccolo, Vegetta, Goku, Krilin, Gohan Juegos, personajes los de toda la vida, por así decirlo, ¿no? Vamos a empezar con la saga, ¿vale? Vamos a acceder a la Memory Card Este juego lo he encontrado en inglés, no sé si estará en castellano Vamos a jugar en dificultad normal Y vamos a jugar a un jugador Se podía jugar en cooperativo, pero vamos a jugar en un jugador Saiyan Saga, ¿vale? Ha llegado Radich Vamos a hacer este método Y aquí, en esta historia Podíamos ir con Goku, ¿vale? Aquí nos sale un poquito de lo que viene siendo historia Estoy emulando el juego y por eso esta línea de color Pues bueno, pues De color negro Vale, para completar la historia tienes que matar a Radich Acabar matando a Radich Tú ibas por aquí con Goku Que podía correr por ahí El círculo para tirar Es que es una salchichería de juego Lo estáis viendo, ¿no? Es que es una auténtica salchichería de juego O sea, no hay por dónde coger Este juego O sea, a mí personalmente Aquí tenemos los Aibamans Y atención al sistema de combate, ¿eh? El sistema de combate Deja mucho que desear Madre mía, que otopédico No sé ni lanzar un cameulio Vale, si quería seleccionar Se podía hacer lo que era una selección Vale Ahí estamos Si tú querías reventar a este Pues le seleccionabas Y ya lo has reventado Te ibas a este Le partías los muebles Lo que pasa es que el came No sé cómo se tira, ¿eh? No sé si hay que ganar la habilidad Ahora no recuerdo muy bien Pero como veis La jugabilidad Deja muchísimo que desear Y quería Enseñaros Este juego Porque creo Que no está mal que conozcáis El Dragon Ball Z-sagas Realmente Podemos coger objetos No sé lo que dan esos objetos Aquí tenemos un Saibaman amarillo Es que no No hay por dónde coger esto Vale Perfecto Me está molestando Hay un bicho Y me está molestando Ya está Madre mía Me van a reventar Vale, tenemos el ki por aquí No me queda vida ya, ¿eh? Vale, perfecto Ahora vamos a ir Perfecto Lo esquivo Vale, lo he reventado No sé ni cómo se hace el came Ni nada, ¿eh, gente? Vale, tenemos una alubia mágica Que nos da vida Tenemos una... Vale No me acuerdo cómo se hacía el came Yo me acuerdo Que algo podía hacer No Yo me acuerdo Que el came se podía hacer Vale Vamos a lanzar a los de arriba Vale Me he quedado sin ki El ki se podía Joder Me están reventando, ¿eh? Me están reventando, gente Me están reventando Vale Vamos a recargar el ki Están muy pesados Fuera Vale Muertos Madre mía Es que este juego La medalla Z No sé para qué servía No me acuerdo Si se podía guardar Ugrates Especial move Vale, sí Sí, sí Este era con tres medallas, ¿no? Vale Pues lo teníamos puesto ya Creo, ¿eh? Vale, no Solo tengo tres Vale Había que buscar más Más medallitas Para mí este es el peor juego De Dragon Ball Sin dudarlo O sea Vale Vale, perfecto Aquí nos dicen Básicamente Que para conseguir Para conseguir Pues, bueno Pues habilidades especiales Tenemos que coger Medallas Z, ¿vale? Vamos a recargar el ki Es que este juego Es infumable Te lo digo de verdad Te lo digo de verdad Mecánicas ortopédicas Goku parece que está de broma ¿Vale? Pero bueno Vamos a intentar Vale, vamos a intentar Coger esta medalla Vale, perfecto No puedo coger esto Vale, vamos a intentar Hacer un upgrade De lo que viene siendo Special move Bueno Me debería de dejar, ¿no? En options Lo que vamos a hacer Va a ser quitar la música Vale Perfecto Set options Vale No puedo coger esta habilidad Bueno Deberíamos de hacer Poder hacer un purchase Teemo un upgrade Especial move Vale, perfecto Ahora se supone Que tengo un cambio a meja ¿Mantenías pulsado el círculo? Vale Increíbles mecánicas, ¿eh? Increíbles mecánicas, gente Ya está el pesado este Fuera Voy a intentar reventarlo Es que No me digáis que este No es el peor juego de Dragon Ball Chicos No me digáis que este No es el peor juego de Dragon Ball Miradlo Es que Fuera 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 Vamos a cargar el ki Fuera Madre mía Qué salchichería de juego Para mí es el peor que he jugado, ¿eh? Me lo pasé Y no puede ser Que me digáis Que queréis una serie de esto Ni que queréis otro episodio Porque es que No sé si lo voy a subir Es una auténtica Mierda Vamos a intentar Pelear contra Raditz A ver si llevo A ver si llego Perdón Es que yo también Vale, ahí está Raditz, ¿eh? Ahí está Raditz Vamos a intentar pelear contra él Madre mía Lo que puede salirse de aquí Lo que puede salir de aquí Ahí está Raditz, ¿eh? Miradlo Tofeo Tofeo Nivel de poder 1200 Tofeo el Raditz Ojo, cuidado Que te parten los muebles Goku en Piccolo Esto no hace falta Vale 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 Vale, le hemos dado, ¿eh? No sé dónde está Pa' ti Es que no le doy Madre mía Que lo reviento, ¿eh? Vale, me ha dado Hostia, me parten Me parten los muebles En un rato, ¿eh? Voy para allá Vale Me voy para allá Madre mía Es que este juego Es una mierda Semilla Sensu ¿Dónde está Raditz? Hostia, lo que me han tirado Te he pillado Te he pillado Madre mía Madre mía Me Vamos a intentar recargar el Ki Vale, ahí me ha pillado Cuidado que me revienta, ¿eh? Cuidado que me revienta Vale, tengo el Ki a full casi Madre mía Me voy a cargar a Raditz, ¿eh? Me voy a cargar a Raditz En este episodio Vale No, no, no No sé si lo doy, ¿eh? Os le he dado Lo he reventado, gente Lo he reventado Madre mía Pues hemos, eh Completado una misión De este gran videojuego Bueno, gran videojuego Entre comillas Espero que os haya gustado Si os ha gustado este vídeo Podéis darle un buen like Y si creéis que este es el peor juego Pues también podéis darle un buen like Podéis seguir mi hilo de Twitter Que voy a dejar el link abajo, ¿vale? Y lo único que tenéis que hacer Es darle link, ¿vale? Al tweet Y comentar El episodio Bueno, el episodio no El juego Que creéis que es peor para vosotros De Dragon Ball Para mí, sin duda Este, Dragon Ball Z Jugabilidad súper ortopédica Pero bueno Me lo he pasado bien con vosotros hoy Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!